El IÑA estuvo representado por una importante delegación de técnicos y directivos en la actividad de cierre de Fucrea. El vicepresidente del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria Walter Betgen, que también es especialista en clima y cambio climático, vaticinó que los eventos extremos de cada temporada seguirán agudizándose. Los calores, lluvias, fríos y sequías extremos serán cada vez más frecuentes y la ciencia y la investigación deben encaminarse hacia la adaptación a esa constante, dijo. No obstante, el especialista cree que las instituciones en coordinación con las compañías aseguradoras deberán trabajar en conjunto para generar pólizas que atiendan las consecuencias que seguirá teniendo la producción primaria por las afectaciones del clima. El vicepresidente de IÑA, Walter Betgen, aquí en el cierre de actividades de 2023 de Fucrea, actividades que han estado asignadas también por una actividad muy importante junto a IÑA. Pero no es de ese tema que quiero hablar con Walter, sino que quiero hablar de cambio climático, niño, es un especialista en este tema, nos ha representado en Estados Unidos durante muchos años hablando de este tema y estudiando en torno a este tema. ¿Qué puede esperar el mundo agropecuario o el Uruguay agropecuario en este venidero tiempo en cuanto al clima y la producción? Bueno, en el tema del cambio climático, como tú sabes, hay una cantidad de comentarios alarmistas, comentarios con muy poca base científica y sobre todo hay mucha discusión, incluso a nivel científico. Entonces, por ejemplo, la gente sabe que en casi todo el mundo la temperatura va a seguir subiendo, pero no se sabe cuánto. En el tema de la precipitación es mucho más difícil saber qué es lo que puede pasar en el futuro debido al calentamiento global. Ahora, hay una cosa en que toda la comunidad científica coincide, o sea, está de acuerdo, hay suficiente evidencia científica y es que la variabilidad y que la frecuencia de eventos extremos, extremos, como este espantoso que tuvimos acá en el último año, eso va a aumentar. O sea, eso ya está aumentando, ya hay más eventos extremos, más frecuentes y más dañinos, y eso se puede asociar al calentamiento global, al cambio climático, y por lo tanto en el futuro, a menos que hagamos algo rápidamente y drástico para revertir el tema del calentamiento global, va a seguir pasando eso, van a haber cada vez más eventos extremos y cada vez más frecuentes y cada vez más dañinos. Por más que se hagan cosas urgentemente, la reversión de esta situación no va a ocurrir de un día para otro, por lo tanto, hablando del sector agropecuario, se tiene que preparar para esos eventos extremos seguramente. sequías por un lado, intensos fríos por otro, y precipitaciones extremas por otro. Ya que usted es vicepresidente de línea, ¿cómo se viene preparando la investigación nacional para resolver estos temas y que no afecten definitivamente a todos los sectores? Y bueno, ahí, o sea, lo que hace este tipo de cambios, digamos, que aumenta la frecuencia de estas cosas tan complicadas, es que aumentan los riesgos. Entonces la pregunta es, primero, con tecnología, con manejo, ¿cuánto podemos reducir los riesgos? ¿Cuánto podemos reducir lo que es la vulnerabilidad? O la resiliencia, es decir, ya sabemos que el campo uruguayo es resiliente. El hecho de que haya sobrevivido a la sequía que pasó, la peor sequía de 100 años... Hoy quedó bastante demostrado. Y sin embargo sobreviven, esa gente que pasó horrible en la parte de la agricultura en el año 23, cosecha de verano, esa misma gente ya sembró cultivos de invierno y por suerte sacando unos brutos rendimientos. Entonces ya sabemos que el agro uruguayo es resiliente, o sea, le pega y se levanta. Le pega y se levanta. Entonces la primera pregunta como instituto de investigación es, ¿cuánto se puede disminuir los riesgos, aumentar la resiliencia, aprender a adaptarse con tecnología? ¿Qué cosas? Por ejemplo, variedades híbridos resistentes a sequía, resistentes a olas de calor, que es el otro extremo que hay, ¿no? El problema de... Siempre hablamos de lluvia, sequía, pero también está el tema de las ondas de calor, visto que te agarran dos días, 40 grados. Entonces la primera pregunta es eso, es ¿cuánto podemos hacer con tecnología? Genética, manejo, para reducir los riesgos. Pero lo que siempre pasó y ahora pasa un poco más, es que hay riesgos que no los podemos controlar, hay riesgos que van en todos los rubros. Entonces la otra pata que necesita buena investigación es, ¿cómo hago para transferir riesgos? Yo te pongo el ejemplo de conducir un automóvil. Yo, tú, voy a poner tu ejemplo, tú sos una persona sumamente inconsciente, manejás, nunca tomás a gol para manejarte, cuidás, sos consciente, respetás la generalización, es todo bien, eso no te elimina el riesgo de que venga uno atrás y te pegue un tortazo. Bueno, ¿cómo haces para manejar ese riesgo? Comprás un seguro. Bueno, con la producción agropecuaria es lo mismo, yo puedo tener todo un paquete con buena información, con buena tecnología, con toda gente, viste, bien entrenada, formada. Igual te va a pegar lo que pasó este verano. Eso no lo manejás con ninguna tecnología, si no te llueve un milímetro en tu chacra de soja. No podés cosechar soja. Entonces, ahí tenés que tener la pata de transferencia del riesgo que no puedo manejar, que eso es lo seguro. Y eso requiere mucha buena investigación. Porque en el mundo de los seguros, la falta de información se traduce en PRI más cara. Nadie se tira al agua, a un precipicio sin saber qué hondo es, ¿no? Exacto. Y ahí hay toda una serie de cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Uruguay como Uruguay, que lo afecta al niño, a la niña. Entonces, sabemos que en la niña hay más chance de que el año sea seco. Entonces, la gente, ah, ahí compro seguro. Después viene un año niño y no compro seguro. No hay seguro que funcione de esa manera. Compro solo cuando sé que tengo peligro. Entonces, pero hay cosas para hacerlo. Bueno, pensemos en una política de seguro de 5 años. Entonces, bueno, en ese año vas a agarrar un niño, una niña, algunas veces lo vas a usar. Más allá de la investigación. Claro, investigación incluyendo estas cosas, te digo. Además de la investigación en cómo medimos los riesgos, cómo cuantificamos, cómo hacemos para que una persona que hace las cosas mejor tenga que pagar menos seguro porque es menos riesgoso. Es como la libreta de puntos. La libreta de puntos está buena porque, bueno, ojalá esto se traduzca en que mañana vos mantenés alto punto en la libreta y el seguro te cobre menos. Y si tenés poco punto, el seguro va a decir, opa, esto es más peligroso. Hacer lo mismo con el campo.